solucionarios aquí en una tienda por cuatro polos dan dos camisas por seis polos dan cuatro pantalones si por treinta soles, moneda peruana dan un pantalón, ¿cuánto cuesta una camisa? a ver, empezamos desde acá en una tienda por cuatro polos así que voy a colocar acá cuatro polos es igual a dos camisas ahora, por seis polos ahora, dan cuatro pantalones así que acá colocamos igual cuatro pantalones ahora dice, si por treinta soles nos dan un pantalón o sea, el pantalón es igual a treinta o sea, cuesta treinta, ¿verdad? treinta nomás voy a colocar la pregunta es, ¿cuánto cuesta una camisa? tenemos que hallar C así que buscamos dónde está pantalón aquí está, así que acá lo vamos a reemplazar a ver, por acá seis polos igual a cuatro por pantalón o sea, cuatro por treinta que cuatro por treinta sería ciento veinte y de acá ya sale el polo seis que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo siempre que multiplica pasa a dividir entonces, sería ciento veinte entre seis sería a veinte listo cada polo es veinte pero me piden camisa así que ahora lo voy a reemplazar acá cuatro polo, ¿verdad? a ver, acá cuatro polo o sea, cuatro por veinte que sería ochenta ya lo multipliqué por el veinte que me salió acá igual a dos C o sea, dos camisas y como acá también está multiplicando este dos vas a dividir acá o sea, va a ser ochenta entre dos ochenta entre dos, cuarenta y listo ya tenemos acá camisa cuarenta que como la moneda está en soles ponemos en soles si está en dólares pondrías dólares y listo ya tenemos el precio de la camisa no olvides comentar lo primero que se te venga a la mente de